Primero Atentos chanz ¡Hostia! Es ahí como un sol ¡Oh! ¡Oh! Eso es perfecto Eso es perfecto No, 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 se tiene que ver la calva Se tiene que ver la calva A ver Claro, y si yo estoy jugando así Se va a ver, está de puta madre Ya está Yo creo que está bien ¡Ah! Bueno, claro, le enfoca la cara porque le detecta la cara O sea, si me giro ¡Ja, ja, ja!